Más piloto que en la yeca Está aquí Hay una verga ahí Tengo que ir a hacer algo, ya decí Andas en Salsau ¿Dónde está ese de puta? Está allá arriba Mirale, hackeo el móvil, chequea Esto lo dije mientras me echaban a patar del edificio No soy miembro del Excel, nunca he escrito esa palabra en mi ordenador Imagínate Fui yo el que lo hackeó hoy Al pobre Y lo botaron del camelo ¿Para qué? ¿Para qué? 700 Oye, dios Uy, marica, le robé 700 ¿Para qué? Mira este loco ¿Coleccioniste objetos reciclados? Mira esta mano No, esta no No puedo escuchar la llamada No, no puedo No puedo escuchar la発 Oye ese de puta Valtracio pegándose con la gata Chequea, chequea Oye esa de puta Oye, esa más le metió una galleta Oye, si viste eso Y que le va siguiendo Lo tiene sometido Va atrás Hay arco ahí Aquí en esta zona Creo que era ese mismo gil ahí Que le metí su pelo Oye, lámpara esa troncha Seguiendo a ese man Ya le pasó a meter Es coño, esa ahí arriba Que hay que llegar A la verga, me voy a la misión Ñaño Que no sé cómo se sube para arriba Churretas, hermano Hay manas que son parados A ver qué dice Gracias ¿Qué tiro, ah? ¿Se te bajó los humos o qué mamá ha dicho? Bueno, esa camioneta, mierda Coño, por qué no sale ahora saber Datos de clave Los datos se usan para desbloquear árboles Ah, que están por aquí, marica Aquí abajo Hay que distraerlo, que suena el move Y caerle a gol Uy, me dio otro, marica Maldito Maldito, hijo puta Me tenemos que llevar esa maletilla De chope Y se lo carmen a su lado de aquí Eh, Marcus Busca a Grönch en el garaje cuando estés Vale Grönch ¿Quién es Grönch? Ah, ni los pacos ya Me abre Me las saco volao ¿Tiro un Grönch o qué? Estúpido 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 De qué eres el estúpido Lámfara Wey, un man loco Está ahí, mira, son Paco Hay que hacer algo aquí Recompensa en línea, nada Ahorita mi mono Oye, ¿y qué tiro los santis? Los tisans Cambiando esa music Porque fuck stupid Fuck stupid Conduciendo durísimo Mira, hay una bolsa de dinero Hay que entrarle a estos mafios De chop De chop Bacán Joder, vamos, ¿qué hora es? Tiremonos un chistido mañana Tengo un chango brutal, boludo Pero no hay nada Cabrón, hay que Voy a ponerte mosca, mira, estoy bien Capoe Uy, marica, me van pa' abajo Uy, marica Me quiebran, loco Verga, toca sacar la La semi Uy, ya, me los cargé a los dos de un servidor Qué febrero rico Uy, marica, granadazo Uy, changa ¿Alguien está llamando a los pacos o qué? Uy, qué carajo Ve esa nota Se le salió de la puerta Uy, manito Bájate de algún juego Pa' que juguemos No sé Chequea a ver cuánto tarda Una media hora A lo mejor Uy, no, marica Le activé una bomba Me fue todo pa' el carajo Llavecito ¿Dónde está el billete? Está encima Mira, ahí había cuatro mil Pero para qué hay una bolsa Loco De un billetón Está arriba Aunque subiera arriba No sube aquí o qué El concho es su madre No sube Ahí no sube Como puta llego Con ese lado Ah, mira Lo está ahí Otras cuatro look Hay un punto blanco Ahí ¿Qué coño es eso? Mira, ya me salió otra vez La nota Ponlo a actualizar Y me dices cuánto tarda Mi fan Ando en puro Wajidog Y en otros games Bájate el Pop-G Loco Descárgate el Pop-G Que está durísimo El Pop-G Está brutal Bájatelo para que nos tiremos un VR Aquí mismo eso La decisión del GTA No sé Una media hora Creo que una media hora Ya tengo que entrar por aquí Ya Pero voy a sacar mi trueno Por si está Ah, tengo que coger el auto Fantástico Que la que hay Los hackers adoran los retos Mierda ¿Qué le van a hacer? Lo van a poner brutal Le acabo de robar este carro al gobierno En una misión anterior Estos manes le van a poner más cosas Lo van a poner Están poniéndole Al punto Una falla Ahora sí Apuesto En esa misión Que es lo que hay que hacer Cabrón Saliendo ahí Esa pinche calavera Cargando Ahora Un coche fantástico Una carrera o algo Que carajo hay que hacer Ah, tengo que dirigir En verdad Está cabrón Este juego Mundo abierto Ya te digo ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video